¿Quién es más probable que llegue tarde a Cracks? Yo creo que la persona que llega más tarde es Talía, pero le voy a decir por qué. Tengo dos opciones. La respuesta a esa pregunta es... Manu y Daís. Te amo, todavía. No me odies. Ha pasado, ha pasado. La verdad, la verdad. Ella hace el guión, ella hace todo. Tengo pruebas. La explicación es que es la que más lejos vive. Aparte, es súper lejos de la oficina. Y otra, yo. Si yo fuera allá, me pasaría lo mismo. La verdad es que siempre... Bueno, no, no, no. No siempre. Y además es la que más trabaja. Entonces se le perdona, no hay bronca. Entre Manu y yo. Es una crack.